Estaba creciendo, ahorita es la normal Colocó la Uy, hijo de puta, que golazo La tiene caramón Que golazo Es impresionante el gol que ha marcado Yo no sé qué instancias puede haber habido Pero el arquero ni se enteró Puta, que golazo La responsabilidad lleva el arquero, Mario Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban Sí, realmente Él lo hizo muy bien el arquero Se durmió la defensa Y el contrario, solamente tuvo que empujar Y con esto la pizarra 2 a 0